Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a ver un truco de Excel que está relacionado con tablas dinámicas. Para aquellos que seáis acostumbrados a trabajar con tablas dinámicas, sabéis que una vez que tenemos la tabla dinámica ya diseñada, insertada en nuestro dashboard o en nuestra hoja de Excel, si nosotros modificamos cualquier información de la base de datos de la que se alimenta esa tabla dinámica o incluimos nuevos registros, para que esa información se refleje en la tabla dinámica, nos tendríamos que ir a análisis de tabla dinámica y actualizar. Vamos a ver una forma de manera que a medida que yo modifique cualquier registro de mi base de datos o añada un registro nuevo, automáticamente se actualice mi tabla dinámica. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Imaginaros esta tabla dinámica se alimenta de esta base de datos. Es una base de datos que haya utilizado para otros vídeos. Aquellos que sigáis el canal, os sonará. Refleja ventas de dos tipos de producto, en diferentes ejercicios, diferentes importes, diferentes vendedores y se comercializa en tres ciudades. Tengo aquí un pequeño dashboard de ventas. Tengo aquí una tabla dinámica que lo que me resume son las ventas de cada producto por cada vendedor. Tengo aquí aplicados dos segmentadores, que son filtros visibles de años y de ciudades y tengo abajo un gráfico que me refleja la información que está en ese momento en la tabla dinámica. Bueno, pues imaginaros si yo modificara cualquier registro de la base de datos que afectara, por ejemplo, a las ventas de cerveza de Carolina, que actualmente son 100.675, vamos a ver cómo se actualiza automáticamente la tabla dinámica. Yo me vengo a mi base de datos, busco un registro de Carolina Cerveza, este de aquí, por ejemplo, le incluyo tres ceros y si nos vamos a la tabla dinámica, vemos que automáticamente se actualiza. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. Como siempre, os animo a que si los contenidos del canal os resultan de utilidad, que os animéis a suscribiros al mismo y si lo hacéis, sobre todo, que leéis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevos contenidos os llegue una notificación y si son de vuestro interés lo podáis visualizar. Bueno, pues para enseñaros cómo hacer este truco, parto de esta hoja de Excel, que es la misma que os he enseñado, lo único que he hecho ha sido eliminar la tabla dinámica para hacerla con vosotros. Tengo mi base de datos, para hacer mi tabla dinámica me sitúo dentro de la base de datos, me voy al menú de insertar, pivot table, me selecciono automáticamente el rango de celdas y le digo que quiero ubicarla, la tabla dinámica, aquí. Muy bien, una vez que tengo la tabla dinámica, lo que voy a hacer va a ser configurarla rápidamente, crearla, ya la tengo, ¿vale? Sería la misma tabla que tenemos en el inicial, lo único que le he cambiado en el diseño. Bueno, si yo ahora mismo hiciera lo mismo que he hecho antes, me voy a ventas de Carolina de cerveza, me voy aquí, añado tres ceros, veis que mi tabla no se me actualiza, para que se me actualice me tendría que venir análisis de tabla dinámica, actualizar, y ahora ya sí que está actualizada, ¿vale? Bueno, pues para hacerlo de forma automática, lo que voy a hacer es, me vengo a la base de datos, la base de datos que no la tengo como tal, la voy a convertir en tabla, por lo tanto voy a seleccionar el rango de celdas, le voy a decir un control T, le voy a decir que sí, que mi tabla tiene encabezados, y ya lo tengo convertido en tabla. Bueno, para poderlo hacer, una vez que le hemos dado formato de tabla a la base de datos, nos vamos a ir a la tabla dinámica, le vamos a dar un nombre a la tabla dinámica, ¿vale? Para ello nos vamos a ir, nos situamos dentro de la tabla dinámica, nos vamos a la pestaña análisis de tabla dinámica, y a la izquierda del todo, aquí le podéis cambiar el nombre, ¿vale? Yo le voy a poner T de ventas, por ejemplo. Una vez que le hemos dado el nombre a la tabla dinámica, nos vamos a ir al editor de Visual Basic. Lo podéis encontrar en la pestaña de programador Visual Basic, o bien si le dais Alt F11, vais a acceder a la misma pantalla. Bueno, pues aquí, una vez que estoy dentro de esta pantalla, aquí vais a seleccionar Worksheet, aquí vais a seleccionar Activate, y vais a copiar un código que os voy a decir yo a continuación. El código es ActivateSheet.pivotTables, abro paréntesis, entre comillas, el nombre de la tabla dinámica, ¿vale? El nombre que le hayáis dado a vuestra tabla dinámica. Cierro comillas, cierro paréntesis, pivotCache.refresh, ¿vale? Ese es el código que tenéis que incluir aquí en el editor de Visual Basic. Incluyendo arriba Worksheet y Activate. Bueno, una vez que tenemos ya introducido nuestra línea de código, le decimos guardar. Nos va a salir el mensaje, y como ha reconocido que hemos incluido una macro, nos dice que si queremos guardar el archivo como libro sin macros, ¿vale? Le vamos a decir que no, porque nosotros tenemos que guardarlo como libro con macros. Entonces, me voy a venir aquí, le voy a dar el nombre que yo quiera, Video83. ¿Vale? Insertáis el nombre con el que queréis guardar el archivo, le decís guardar, cerráis el editor de Visual Basic. Fijaros que aquí en mitad la dinámica aparece esta cantidad, ¿vale? Aparece un millón 24, 05, 025. Si yo me voy a mi base de datos inicial y aquí quito estos ceros que he insertado antes, cuando me vengo a mi tabla dinámica, se me ha actualizado automáticamente, ¿vale? Pero no solamente eso, sino que si yo me vengo aquí a mi base de datos e introduzco aquí un nuevo registro, por ejemplo, vamos a introducir un nuevo producto. Sidra del año 2020, que hemos vendido 54.000, que el vendedor ha sido Elsa, y que lo hemos vendido en Nueva York. ¿Vale? Si yo me vengo aquí a mi tabla dinámica, fijaros que me ha insertado una nueva línea, de manera que cada cambio que yo realice en mi base de datos se me va a actualizar automáticamente en mi tabla dinámica. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si es así, os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí en el próximo vídeo. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!